Zagalillo del Valle Venir Zagalillo del Valle Venir Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillo del Valle Venir Nacerá en un establo Zagalillo del Valle Pastorcillos, venid, adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos pueden salvar Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del Monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá Ya vendrá, ya vendrá Pastores venir Pastores llegar Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores venir Pastores llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venir Pastores llegar Adorar al niño 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 El niño miró la Virgen a la Virgen San José El niño miró a las dos y se salieron los tres Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya Salve Reina y Madre Con la nieve fría Reposa la noche La Virgen María Reposa la noche La Virgen María Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor Del jardín del cielo La Madre y la Flor Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor La malvada mula Con sus finos dientes Le comió la paz Le comió la paz Al niño inocente Le comió la paz Al niño inocente Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor La más bella flor La malvada mula Con sus finos dientes Le comió la paja Al niño inocente Al niño inocente Le comió la paja Al niño inocente Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Reina y Madre Salve Reina y Madre Salve Reina y Madre La más bella flor Y a la huella, José y María, bolas, pampas, heladas, nardos y ortigas, a la huella, a la huella, cortando campos, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, flores del aire, si ninguno te aloja a donde nace, donde nace florcita que está creciendo, palomita surcada, brillo sin sueño, a la huella, a la huella, José y María. Con un dios escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, los cerebrinos. Presenté una tapera para mi niño. A la huella, a la huella, solas y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buen marcito, mi niño está viniendo, hágale sitio. Un ranchito de quincha, un ranchito de quincha, solo le ampara, los alientos, amigo, la luna, clara. Para la huella, a la huella, José y María. El niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Adoremos al Señor, que acaba de nacer En un portal muy solo, sobrevado, espiritando entre la mula y el buey Sabéis que no adormecer, el buey le da calor Y todos los pastores de rodillas le adoraban por ser nuestro salvador Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llegó Del cielo nuestro niño bello, el niño que ven en nación Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Allá por el oriente salía una gran estrella, avistando a los reyes que en Belén había nacido el Dios de la humanidad. Los reyes visitaron al niño rey de Dios, todos le llevaron oro y mirra y el inciencio que enseñan de adoración. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Diciembre nuestro mes de gloria, comienza de la redención, la paz a nuestras almas ciegas, trayendo nuestra salvación. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Gracias.